Las pláticas entre los partidos políticos con mayor caudal electoral se han retomado y este miércoles los diputados sesionarán nuevamente para continuar con la aprobación de las reformas electorales, logrando ponerse de acuerdo en la aprobación de al menos 10 artículos transitorios, los cuales consisten en... El día que nos convoquen estamos listos, nosotros mientras no nos convoquen para ese tema, para resolver los problemas electorales, no vamos a asistir a sesiones porque en sesiones virtuales nada estamos haciendo. Nos convoquen para resolver el problema electoral, ahí vamos a estar. Pero sería solo la aprobación de los artículos transitorios para este tema del censo y otro tipo de elementos que no requieren de mayor tiempo de discusión de la ley. Es que mire, ese es el primer punto a resolver porque ya tenemos un desfase, entonces eso habría que resolverlo y son tal vez 10 artículos, 12 cuando mucho. El artículo 322 habla del personal de la institución, del Consejo Nacional Electoral y sus facultades. El artículo 322, adecuación de los estatutos de los partidos políticos a esta ley. Artículo 323, forma de calcular el financiamiento público para el proceso electoral 2021. En este artículo se pretende dejar fuera del financiamiento a los partidos minoritarios, únicamente se les pagará el voto que saquen. Muy grave para la democracia de Honduras. De hecho, ya hoy se cometió un hecho grave en la reunión de la Comisión Electoral del Congreso cuando se determinó que solamente los tres partidos tradicionales, que son una minoría, que representan un 30% de los votantes, van a estar en las mesas y en los directores municipales y departamentales, lo cual ya anticipa un fraude. Pues esa es la única herramienta que ellos tienen. Si usted recuerda, en el proceso del 2013, por un lado Nasralla decía que había ganado y por otro lado Doña Xiomara dijo que había ganado. Después, en el 2017, se llegó, llegaron unidos y volvieron a la misma cantaleta. Es decir, la cantaleta siempre va a ser la misma porque no son buenos perdedores. El artículo 324, el Censo Nacional Electoral Provisional para las elecciones primarias del año 2021. El artículo 325, el proceso de depuración y sus plazos, uno de los más importantes según los partidos de oposición. El artículo 326, el Censo Nacional Electoral, definitivo para las elecciones primarias del año 2021. Por su parte, las autoridades de la bancada del Partido Nacional manifiestan estar más que listos para aprobar cada una de las reformas electorales que contiene dicha ley de fortalecer los procesos democráticos, de fortalecer la transparencia electoral, de fortalecer el financiamiento de campañas políticas que no vengan ni dinero ni de la corrupción ni de grupos de criminales organizados. Se espera que el próximo miércoles queden aprobados cada uno de los artículos transitorios y la próxima semana retomar la aprobación de las reformas electorales en su totalidad en dicha ley que contiene más de 333 artículos, con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres Sable como habla Televisión Digital.